Lección 40 El maderismo Francisco y Madero nació en Parras de la Fuente, Coahuila. Estaba en contra de la dictadura porfirista y era un demócrata convencido. Madero y sus seguidores organizaron el partido antireleccionista que se oponía a que Porfirio Díaz continuara en el poder. Este partido contó con simpatizantes de toda la nación. Madero vino a Monterrey en junio de 1909 para dar a conocer sus ideas. Rojo Jesús Carranza y Pablo González en Lampazos, Villaldama, Bustamantes. Morado Fortino Garza Campos en Allende, Santiago. Verde Jesús Dávila, Sánchez, Reinaldo Núcio, Francisco Cos y Alberto Carrera, Torres en Galeana y Doctora Arroyo. Amarillo Lucio Blanco en General Terán. Dice, los carrancistas Pablo González, Antonio y Villarreal y Jesús Carranza lograron apoderarse de Monterrey el 24 de abril de 1914. Una vez triunfó el constitucionalismo, una vez que triunfó el constitucionalismo fue nombrado gobernador de Nuevo León. Antonio y Villarreal recibió en junio de 1914 la visita de Carranza, quien vino a elaborar planes y proyectos para reorganizar el país. El mes siguiente fueron derrotadas las tropas de Victoriano Huerta y se hizo cargo del gobierno venustiano Carranza. Madero regresó a Monterrey como candidato a la presidencia de la República en mayo de 1910. Aquí fue hecho prisionero y enviado a San Luis Potosí, de donde logró fugarse el 5 de octubre para refugiarse en los Estados Unidos de América. Madero dio a conocer el plan de San Luis, documento en el que declaraban nulas las elecciones celebradas en 1910. Desconocía el gobierno de Porfirio Díaz e invitaba al pueblo de México a participar en la lucha armada que iniciaría el 20 de noviembre de 1910. El movimiento revolucionario contó en Nuevo León con adeptos que integraron grupos armados en diferentes lugares del estado, como el de Celedonio Villarreal, originario de Hidalgo, Nuevo León, quien como 100 hombres hostilizó los municipios de Dr. Cos, Ramones, Aldama, China, Bravo, Dr. González, entre otros. En Sabinas, Hidalgo, destacó la participación del coronel Pablo de los Santos, quien tomó el rancho de Pascualitos y atacó Vallecillo en mayo de 1911. Por otra parte, Gregorio Lesea, al mando de 16 hombres, llegó a Villaldama, procedente de Laredo, Texas, donde había preparado la rebelión en Allende. Participó Fortino Garza Campos en Aramberri. Ismael Alardín, durante ese tiempo era gobernador de Nuevo León, el general José María Mier, quien renunció presionado por los levantamientos mencionados. Actividad. Resuelve el siguiente crucigrama. Verticales. Horizontales. Número 1. Coronel maderista que peleó en el municipio de Villaldama. Nombre del plan con el que Madero invitó a la revolución. Nombre del plan con el que Madero invitó a la revolución. Número 3. Político organizado por Madero. Número 4. Estado donde nació Francisco I. Madero. 5. Apellido del coronel originario de Sabinas Hidalgo que atacó Vallecillo en 1912. Número 4. Apellido del plano.